Pues buenas tardes chicos, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome, seguimos con la versión 1.5 Melandro. Quiero empezar aclarando un par de cosas que creo que no expliqué bien en el diario de desarrollo anterior, que eran relativas a las poblaciones, ¿vale? Creo que no concreté que para promocionar una población, es decir, para asimilarla, tenías que pagar un precio de estabilidad. Entonces se va a comenzar un proceso a lo largo del tiempo, como en otras mecánicas de Imperator, que simplemente tendrá que pasar un tiempo hasta que esté completamente asimilada la población. Y durante ese tiempo vamos a ir obteniendo eventos relacionados con la asimilación de esta cultura, ¿vale? Puede ir saliéndote, por ejemplo, te pueden pedir que integres a uno de sus dioses en el panteón, que promociones a una familia de esa cultura, es decir, un montonazo de cosas que va a estar muy muy chulo. Y creo que no lo expliqué correctamente en el diario de desarrollo anterior y pido disculpas por eso. Intento tomar bastante en serio estos vídeos porque sé que los veis bastante. Y coño, que mucha gente sigue el canal por eso, así que eso. En fin, ahí vemos las rebeliones, cambios en las rebeliones, cambios en las guerras civiles y cambios en el malestar, ¿vale? En resumen, una de las grandes novedades más tochas del diario de desarrollo de hoy es que por fin podremos declarar guerras de independencia contra nuestro señor. Lo cual está muy muy guay. Y además, estas rebeliones van a estar especialmente chulas. Vale, comienzan hablándonos un poco de cómo funcionan las rebeliones. Es que oigo súper fuerte la música yo, tío. Dios santo, tío. Vale, he bajado, me cago en la puta. En fin, comienzan hablándonos un poco de cómo funcionan hasta el momento las rebeliones en Imperator Roma. Y recordad que las rebeliones, al contrario a las guerras civiles, son guerras que se desatan dentro de nuestro reino, pero que no buscan la destrucción del mismo, ¿vale? Si perdemos una rebelión, no perdemos automáticamente la partida. Una rebelión es, por ejemplo, un territorio queriéndose independizar, ¿no? Un antiguo país queriéndose independizar. Bueno, va a recibir cambios y a partir de ahora lo que van a tener en cuenta las rebeliones es lo siguiente, ¿vale? Las rebeliones básicamente se van a medir por un nivel de malestar que va a haber en la provincia. Y el nivel de malestar en la provincia es muy sencillote, ¿vale? Si las culturas de esa provincia, la cultura que habita principalmente esa provincia, está infeliz con nuestro gobierno, por los motivos que sean, por ejemplo, que los tenemos esclavizados o los hemos esclavizado recientemente, va a bajar el malestar. En el momento en el que el malestar se anuló, automáticamente no van a esperar un momento clave de tu país, van a declarar la guerra de independencia. Van a declarar la guerra de independencia inmediatamente y van a buscar, bueno, pues, su independencia a liberarse de tu país, ¿vale? Eso es, en principio, lo más grande y sencillo que se anuncia hoy. Pero bueno, aquí estamos viendo, por cierto, cómo Campania declara la independencia. Es una región, pues, como estamos viendo, ha de llevarse mal con Roma y automáticamente declara la guerra de independencia, ¿vale? Para luchar una guerra de independencia hay una novedad bastante, bastante importante, que es la siguiente, y es que hay un nuevo Casus Belli dentro del juego que es librar una guerra de independencia. Bueno, básicamente funciona igual que, por ejemplo, en Crusader Kings 2, o en, creo que el resto de juegos de Paradox, tienen que defender su capital, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, aquí, yo que sé, están liberando una guerra de independencia contra Frigge, este territorio verde, pues lo que va a buscar este territorio verde es simplemente proteger su capital, ¿vale? Mientras permanezca su capital en su poder, van a seguir ganando puntos positivos, puntos dentro del Warscore, para progresar a esa futura independencia, a esa futura paz positiva. Otra novedad que se introduce es que las provincias se van a ir rebelando individualmente, ¿vale? Es decir, si hay una provincia de cultura etrusca, se va a liberar individualmente, si hay una provincia de cultura macedonia, se va a liberar independientemente, haciendo distintas guerras civiles, haciendo distintas rebeliones. Ahora bien, una novedad es que las provincias que sean de la misma cultura se van a ir uniendo, se pueden ir uniendo a la misma rebelión, ¿vale? Porque tú puede ser que tengas una provincia que la tengas bastante dominada, pero otra no. Entonces, la que no tienes dominada se revela, esta cultura etrusca, y a esa misma rebelión se pueden acabar sumando más provincias de cultura etrusca que se quieran rebelar, que quieran acabar independizándose de tu territorio. Y finalmente, la última novedad que nos introducen son cambios a la rebelión, al malestar, perdón, lo han simplificado bastante. Va a venir simplemente de si tus poblaciones están felices o no, si están felices no va a haber malestar en una provincia, si están infelices sí que va a haber malestar en tu provincia. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una provincia con bastante malestar. Bueno, creo que no lo puedo enseñar del todo. Pero bueno, ahí estáis viendo que aquí es la provincia de Campania, en la que está habiendo bastante, bastante malestar. Ahí lo veis. Y ahí, pues, eventualmente va a haber una rebelión. Y ha cambiado también un poquito a lo que afecta. En principio, la provincia a nivel comercial, a nivel económico, va a seguir produciendo lo mismo y te va a seguir dando el mismo dinero. Pero hay cambios, ¿vale? Va a ser muy duro a la lealtad de la provincia, va a ser muy duro a la velocidad de promoción de tus poblaciones, a la atracción de la migración. Se van a querer ir más rápido de la provincia, se van a convertir y asimilar mucho más lento. Así que estos son todos los cambios que enseñan hoy. No hay mucha chichilla, si seamos sinceros. O sea, no os han enseñado mucha chicha. Pero bueno, cambios a las rebeliones, sobre todo, y a la forma de funcionar del malestar, que en general, bajo mi punto de vista, son bienvenidos. Supongo que es lo más tocho, ya lo habremos visto. Y ahora, pues, ya quedan cositas más concretas. Dicen que en el futuro nos van a enseñar un diario de desarrollo sobre los vasallos. A que le tengo especial ganas, porque parece que vamos a poder interactuar con ellos de distintas maneras y gestionarlos un poquito más. Cosa que actualmente es prácticamente nula. Es más, creo que más allá de ponerles un estilo de gobierno, no haces absolutamente nada con ellos, ¿no? Así que en general, bastante, bastante chulos estos cambios. Bueno, aquí estáis viendo una guerra de rebelión. Y este es el nuevo Casus Belli, la independencia de Campania. Y Campania lo que va a intentar va a ser que su capital siga estando en su poder. En el momento en el que la capital de Campania deje de estar en su poder, esté en manos de Roma, pues el Warscore se le va a ir a la absoluta mierda, ¿vale? Les van a dar una paliza. Bueno, esto es una prueba, claramente, ¿no? No creo que Roma en el año 451 tenga ningún tipo de problema. Y eso, chicos. Mencionaros un poquito por encima. Ya por terminar. Pues eso, que no menciono del todo correctamente cosas en el último diario de desarrollo. No lo encuentro ahora. O sea, el diario de desarrollo de hoy ya está finiquitado, ¿eh? Si queréis cerrar el vídeo y esas cosas. Fe de mayo, tío. Este es. Es la semana pasada que hay varias cosas que no mencioné. Y realmente suenan muy bien, ¿sabes? Claro, establecer los derechos civiles. Que el hecho de integrar cada vez más culturas en tu país va a limitar la felicidad máxima que pueden tener tus poblaciones. Es decir, si tenemos dos culturas integradas el máximo de felicidad será el 95%. Si tenemos tres culturas el máximo será el 90%. 85%, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, pues si no están muy felices pues se revelarán, ¿no? Como hemos estado viendo en el diario de desarrollo de hoy. Y nos la liarán bastante putas. Y obviamente, pues eso. Mencionar eso. Que creo que no dije que nos iba a costar esta habilidad el hecho de integrar una cultura y que tendría que pasar un tiempo, ¿vale? Mientras se terminaba de integrar. Así que, bueno, bastante guay. Sigue pintando la actualización 1.5. Tengo bastantes ganas de que llegue, por supuesto. Pero tengo ganas de seguir viendo novedades. Y nada, mañana va a ser un día importante, chicos. Mañana tenemos el diario de desarrollo de U4 y de CK3. Y vamos a hacer un vídeo comentando las novedades comerciales que tiene que decir Paradox. que hace como un reporte cuatrimestral. Va a ser el primer de 2020. Y en principio nos vamos a enterar un poco de cómo han vendido sus productos y de qué productos esperan sacar en el futuro. A ver si nos concretan alguna cosilla más. De todos modos, como ya digo, he subido el vídeo este de... del Paradox Insider que os recomiendo echarle un vistazo porque aquí hay bastante información sobre un poquito del futuro de Paradox. Se puede ir a las peluquerías. March of the Eagles. No creo que denuncie un juego de gran estrategia que es ese pelo. En fin. El derrotadores. XD. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.